El municipio de la Villa de Moya hace unos años que decidió plantar en los paterres de la calle principal las plantas que llaman a las mariposas y ellas vinieron solas y viendo el éxito de los visitantes que vienen a verlas, a sacarle fotos hemos decidido enseñar a los más pequeños que no se pueden coger, que las orugas también hay que respetarlas y hemos decidido hacer una jornada que no iba a ser en estas fechas pero por las elecciones tuvimos que aplazarla donde se enseñe cómo es el procedimiento, a qué plantas van y que el municipio de la Villa de Moya es un municipio de mucha flor que vamos a tener estas mariposas de que las tienen que cuidar y hemos hecho una suelta acorde a las plantas que hay ahora mismo seguiremos plantando más y seguiremos haciendo esta suelta sobre todo al inicio de la primavera